¡Córrele, córrele, córrele! Ya sabes qué hacer, ¿eh? ¡Sápido! Cuidado, yo te aquí te agarro. ¿A dónde creen que van, jovencitos? ¡De pinta, señora directora! No vamos a hacer el mugre examen porque no estudiamos. Así que vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera, ¿verdad? ¡Sí! De aquí no se van, jovencitos, así que bájense ya. ¡No se atrevan, jovencitos! Les voy a hablar a sus padres. ¡Hágalo, hágalo! ¡Porta! ¡Porta! ¡Hola, niños! ¿Qué creen que les vamos a quitar su lado? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ya vay malo, niña! ¿Dónde estabas? En la escuela, jefe, ¿por? ¿Por qué mientes? No estabas en la escuela. La directora le habló a tu mamá y le dijo que te había sido de pinta. ¿Qué pasa contigo, Lucero? Pues pasa que la escuela no es para mí. Hizo de las matemáticas, la física, la química. Hizo de hacernos tantos exámenes. ¿Para qué? Y qué bueno que la directora les habló para cortarles el chisme. Porque les aviso que no voy a regresar a la escuela nunca más. Tú no puedes dejar la escuela. Tienes que seguir estudiando para tu futuro. Tu hermana, por necesidad, tuvo que dejar la escuela y trabajar. Pero tú no, por favor, hija. Ya lo decidí, jefa. Y nunca más regresará a la escuela. Ya no quiero ir. Y no iré. ¿Y si ella no quiere seguir estudiando? No. Muy bien. Entonces, si mañana no vas a ir a estudiar, ¿vas a ir a trabajar? Por supuesto que no. Por supuesto que sí. En esta casa hay gastos. Y si no vas a seguir estudiando, entonces tienes que tener dinero para la casa. ¿Jamás? Lucero. 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 ¿Qué tranza, banda? ¿Qué tranza, mi flaca? ¿Qué te parece? Es que vengo que he hecho chispas. Discutí de nuevo con mi jefe. Es que él no me entiende. Nadie en mi casa me entiende. O sea, ¿porque dejé la escuela? Me va a poner a trabajar. ¿Qué le pasa? Chale con tu jefe, flaca. Se pasa de la raya. O sea, pero para que te sientas mejor y se te suban los ánimos, carnala, tenemos unos business que hacer en una tenda de barrotes. Entonces, vámonos, porque es en la otra colonia. Y el fin de semana me quedó hace tiempo de irse en la maquiladora. La jefa me lo pidió y yo rápida le dije que cuente conmigo, porque pues ya saben, tiempo extra es un dinerito más. Eso sí, mija. Mira, oye, Soyla, deberías regresar a estudiar, hija, y terminar la preparatoria en internet. Sí, ma, ya lo he pensado y sí lo voy a hacer. Porque ahora en estos tiempos el que no estudia es porque no quiere. Porque formas y maneras hay. Muy bien, mija. No como otras, que teniendo todas las oportunidades de estudiar, las patean. Ay, no empieces, ¿sí? Empiezo y termino cuando quiero. Por eso soy tu padre y el jefe de esta familia. Vienes de con tus amiguitas de la esquina, ¿verdad? ¿Para eso quieres dejar de estudiar? ¿Para volverte una vaga igual que ellas? Pero no te lo voy a permitir, ¿eh? De mí depende, tú no te me vas a torcer. Lo único que tenías que hacer en esta vida era estudiar. Ah, y esta es la última vez que me llegas a esta hora. En esta casa hay horarios, hay reglas, y si no las quieres cumplir, ya sabes. ¿Qué? ¿La estás echando a la calle? Porque un día me voy a ir de aquí, ¿eh? Un día y lo vas a ver. No, 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 no me amenaces, Lucero. Ni te pongas bravucuna. Eres menor de edad y estás a tiempo de que te corrija. Y ya no le sigas porque tengo ganas de quitarte el camino y ponerte una buena o quizás se les va a dar. ¡No! ¡Volten tú, por favor! Ay, mujer, estás viendo y no ves. Siéntate. Que te sientes, te digo. ¿Qué? Déjame mirarme así. Como quedamos en la tarde. ¿No quieres estudiar? Está bueno. Pero te vas a ir conmigo mañana a trabajar al taller mecánico. ¿Qué? Al taller mecánico, no. No se discute, Lucero. Te vas conmigo al taller y punto. Fin de la discusión. Yo, papá, te odio, te odio. Te odio. Cuando termines de lavar las piezas, te pones a acomodar toda la herramienta que ya nos está ocupando y cuando termines de eso, te pones a barrer y a lavar los baños. Brian. Mamá, ¿qué haces por acá? Ah, ya me imagino. ¿Qué? Así es. Mi nieta es quien me trajo aquí. Me acabo de enterar que te la trajiste a trabajar y no estoy de acuerdo que la niña se quede sin estudiar. Si te van a contar el chisme, que te lo cuenten bien. A ver, ¿por qué no le dices a tu abuela que tú fuiste la que dejó la escuela pero no te contó nada? Nomás lo que te conviene, ¿verdad? Sí, jefe. De verdad, sí prefiero regresar a la escuela que me lleves de nuevo al taller. Brian, la niña ya recapacitó. Este día en el taller fue suficiente para que se diera cuenta del grave error que cometió. ¿Este es sabio y rectificado? No, jefa. Y no es capricho mío. Últimamente nos ha estado mintiendo mucho. Esta puede ser otra de sus mentiras. Y yo no pienso caer. No, no, papá. Te lo juro, no es otra de mis mentiras. Hoy me di cuenta que sí quiero seguir estudiando. Por favor, papá. Ni tú ni yo, Lucero. Vamos a esperarnos un mes así como estamos. Un mes para que valores lo perdido. O le agarra más cariño al taller mecánico o le agarra más cariño a la escuela. Es lo justo, ¿no, jefa? No, papá. Por favor, ya no vives al taller. Mamá, ayúdame. Me gustaría ayudarte, pero es la decisión de tu padre y no puedo contradecirlo. Un mes se pasa rápido. Mañana hablaré con la directora de tu escuela para que nos dé un mes para que regreses y te acepte de nuevo. Prefiero ser empleada en otra parte que con mi papá. Mamá, te lo pido, ayúdame. Déjame hacer unas llamadas a ver qué te consigo, hija. Ahí vas del cahuete igual que mi jefa. ¿Quieres que Lucero trabaje como castigo, no? Pues que no te importe en dónde o cómo lo haga. La cosa es que trabaje. ¿Jefa? Buenas noches. Sí, soy yo, Irma. Disculpe que la moleste hasta ahora, pero es que mi hija anda buscando trabajo. Sí, jefa, yo la recomiendo. De mi plié, estiro. De mi plié, estiro. Muy bien, chicas. Recuerden que el plié es muy importante. Les prometo que si mejoran ese plié, van a ser las mejores en la clase. No, no, no solamente se trata de flexionar las rodillas. A ver, Carla, coloca bien. Espérenme tantito. ¿Y tú qué? Ponte a hacer tus cosas, ¿no? Seguimos. Prevenidos para hacer los años, por favor. Cinco, seis, y siete. Vamos. Sí, aquí. Sáltalo. Y tres. Y cuatro. No, 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 otra vez. No, 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 no. No se adelanten, vayan. El tiempo arriba. Cinco, seis, cien, quiera la espalda. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco. No los pies. Seis, siete. Hola. 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 ¿Es nueva, verdad? ¿No te habías? Sí, apenas entré hoy. Bienvenida. Soy Henry Alexander. ¿Tú cómo te llamas? Lucero. Mucho gusto. Henry, he estado buscando por toda la escuela. ¿Para qué, Elizabeth? Que no seas así, ya no estés enojado. Hay que seguir siendo un novio, ¿sí? Lo sigo pensando. Nos vamos. Adiós, Lucero. Adiós. Ni se te ocurra poner tus socios afas en mi novio. Él es mío. ¿Te quedó claro? Pobre Naka. ¿Qué bebés? Ponte a limpiar. Billy Elliot. El cisne negro con Natalie Portman. Pues vamos a ver esas películas, a ver qué tal. ¿Qué bebés? ¿Qué bebés? ¿Qué bebés? Un saludo. ¡Ay no, gente! ¡Gracias! ¿Qué bebés? ¡Esto es algo! ¡Ay no! ¡Ay no, gracias! ¡No, gracias! Hola, Lucero. Hola, Henry. Voy a clase, pero que tengas buen día. Igual. Qué guapo es. Pero mi Esperanza, él es un príncipe. Y yo no sé si me sienta que limpia los pisos. ¿Sabes, vergencita? Ahora que estoy trabajando en la escuela de ballet, me gusta ver cómo se ven todas las chavas con sus zapatillas puestas. Y pues aquí entre nos, ¿cómo me veo con las zapatillas puestas, vergencita? Yo digo que bien, ¿verdad? Ha de ser bien padre ser bailarina de ballet famosa. Como la Natalie Portman, como Billy Elliot, Alicia Alonso, maya no sé qué, o como la Margot Fontaine. Sí, vergencita de Guadalupe. Me gustaría mucho llegar a ser una bailarina de ballet famosa. Pero pues es imposible, ¿verdad? Porque yo soy pobre. Pero bueno, se vale soñar, vergencita. Tú sabes que soñar no cuesta nada. ¿Quieres ver cómo bailo? ¡Gracias! ¡Gracias! He estado practicando, viendo en la escuela a las chavas tomar las clases. Y bueno, pues también veo videos de ballet en internet. Lucero, ya te habías tardado en llegar. Te trajiste chocolates. Gracias, me encantan los chocolates. ¡Qué bueno! ¿Sí te gustan de esos? Sí, me encantan todo tipo de chocolates. Gracias. Henry, ¿y a mí no me trajiste chocolates? Perdóname, Elizabeth. La verdad ni pensé en ti. Eres un grosero. Está loca. Gracias. 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 ¿Qué vas a decir, maestra? Soy Miss Brown. ¿Entendido, niña? Sí, Miss Brown. Yo ya me voy. Con permiso. ¡Alto ahí! ¿Cómo te llamas? Lucero. Lucero Andrade Torres. Lucero, ¿quieres estudiar ballet conmigo? ¿Qué? ¿Qué? Por supuesto que me gustaría. Y mucho. Pero tengo que trabajar para llevar el dinero a mi casa. Pero tienes mucho talento, niña. Puedes llegar muy lejos. ¿Por qué no lo consultas con tus papás? No, pues ya valió. No se puede. Consúltalo con algún otro familiar que pueda ayudarte. De verdad, tienes mucho talento. Mucho. Piénsalo. Ay, hija, qué padre todo lo que te dijo la Miss de ballet. Oye, pero estudiar en una escuela como esa debe de ser caro, ¿no? Mmm, pues algo. Mira, la Miss me llevó con la directora, quien ya me conoce. Y pues le dijo que yo tengo un chorro de potencial. Pues que deberían apoyarme. La directora se me quedó viendo. Y luego, luego me dijo, esto cuesta la inscripción. Y esto las mensualidades. Pero pues para apoyarte te voy a hacer un descuento del 50%. Pues quedo en eso, abue, en esto. Ay, mija, pero con todo y el descuento es mucho dinero. Sí, abue, lo sé. Pero bueno, no te preocupes. Al fin que yo ni quería. A ver, Lucero, ven acá. Ven y acá. Si tú viniste a mí, es porque sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Yo siempre te he dicho que tienes que estudiar. Y pues el ballet es una escuela. Y pues bueno, yo no quiero ser como tu papá. Por supuesto que no. Dime, ¿de verdad quieres estudiar ballet? La verdad sí, abue, sí, sí quiero. Me di cuenta que me gusta mucho. Bueno, pues no se diga más. Yo tengo unos ahorros guardados y mañana vamos a la escuela para inscribirte. Pero eso sí, esto tiene que ser un secreto entre tú y yo. Porque conociendo cómo es tu papá, va a decir, ¿vale? ¿Qué es eso? No, ella no va a estudiar eso. Ya lo estoy oyendo. Ay, sí, abue. Pero de verdad, muchas gracias. Pero pues también hay que comprar la ropa de ensayo, las zapatillas. Y acuérdate que debo de seguir llevando el dinero de la semana a la casa. Obviamente para hacerles creer que sigo trabajando. Ay, es verdad. A ver, déjame ver. Mmm, ya sé. Yo voy a trabajar por ti en la escuela. Y tú te vas a dedicar a estudiar. Sí. Y cuando me den el dinero de la semana, pues yo te lo doy y tú se lo entregas a tus papás. Y problema resuelto. Yo voy a trabajar por ti. ¿Qué? No, abuelita, ¿cómo? Pero siempre... El principio de artritis no nos va a detener. Tú vas a estudiar. Tú vas a cumplir tu sueño porque lo vas a cumplir. Y si la mis de ballet dijo lo que dijo, pues es porque algo vio en ti. Ella es la experta. Y yo no te voy a dejar sola. Mañana mismo te inscribo. Y yo no te voy a dejar. No te voy a dejar. Gracias, abuelo. De verdad, lo quiero. Maestro